¡Suscríbete al canal! Te voy a hacer una prueba súper rápida para ver qué tanto sabes acerca de frutas y verduras. Te voy a poner una imagen y te voy a dar unos segunditos para que pienses si es fruto o verdura y ya después te doy la respuesta. ¿Estás listo para responder? Empecemos con la prueba. ¡Suscríbete al canal! No te preocupes, la verdad es que la gran, 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 gran mayoría de las personas nos equivocamos. Y nos equivocamos porque tenemos mal el concepto de fruta y de verdura. Normalmente creemos que las frutas son dulces y las verduras son saladas o no tienen como que mucho sabor. Pero en realidad eso no es lo que las define. Te voy a decir la diferencia entre frutas y verduras. Las frutas son como los ovarios maduros de la planta porque cumplen la función de ser la parte reproductiva de esta. Realmente no afecta de dónde venga la fruta porque puede ser de árboles como las peras o puede ser de arbustos como los arándanos o puede ser de plantas así como enredaderas como por ejemplo las sandías. La función de la fruta es poder proteger las semillas. Si te fijas normalmente las semillas están adentro y la fruta es como que cubre las semillas. Entonces de la manera más básica y simple que puedes resumir así como que la definición de una fruta es que es la parte reproductiva de la planta porque es lo que contiene las semillas. Y aparte algo que se me hizo súper padre que de verdad la naturaleza es como que ridículamente sabia. De verdad es que en todo está, todo piensa, todo lo tiene bajo control. Es que no sé si has notado que las frutas normalmente tienen colores como súper vivos, súper llamativos y son dulces, jugosas, carnositas. Son así como de características pues muy llamativas. El punto de esto es lograr atraer animales que se comen las frutas y como la fruta protege a las semillas del sistema digestivo una vez que los animales expulsan la fruta ya digerida y las semillas las heces fecales del animal, o sea la popó, sirve como abono para esas mismas semillas y así pues van regando semillas por todos lados y crecen más plantas. Ahora que ya sabes cómo distinguir una fruta, te voy a decir de las verduras. Las verduras no necesariamente juegan algún rol importante en el papel reproductivo de la planta. No son dulces, no son carnosas y no tienen semillas. Además las verduras pueden tomarse de cualquier parte de la planta y casi siempre crecen en el suelo. Algunos ejemplos de las partes de la planta de donde se puede tomar la verdura es como la zanahoria y el rábano que son la raíz de la planta. Los espárragos son el tallo. Se supone que las verduras no tienen una definición exacta porque no entran dentro de una categoría como las frutas ni tampoco están estandarizadas. Se toman como todo lo que no entra dentro de las categorías de las frutas. Tan no definida está la verdura que de hecho la palabra ni siquiera se utiliza en la botánica. Y por si no sabes qué es la botánica, es la ciencia que se encarga del estudio de todo el reino vegetal. Ahora, hay algunas frutas de las que se tiene dudas si son frutas, si son verduras o si qué son. Por ejemplo el coco, porque el coco pues en realidad se considera fruta pero es la semilla de la palmera. Pero a la vez pues adentro tiene como esa carnita y agua y no se sabe bien qué es pero se considera fruta. O por ejemplo está la piña, porque la piña no tiene semillas. O la fresa, que las semillas las tiene por fuera. De hecho la piña, la fresa y el higo sí son considerados frutas pero en realidad son infrutescencias. ¿Y qué es una infrutescencia? La definición es que es una fructificación formada por la agrupación de varios frutillos provenientes de las flores. En palabras mucho más simples y que se entiendan, son pequeñas frutitas que nacen como muy pegaditas una con otra y cuando van creciendo se van juntando y al final terminan como si fueran una sola fruta más grande. Pero en realidad son varias frutitas chiquitas juntas, solo que parecen una. Está muy raro eso, yo lo sé, yo lo sé. Pero bueno, se supone que la piña, la fresa y el higo son infrutescencias pero tú tómalo como fruta, la verdad no nos vamos a poner así que no, ese es una infrutescencia, no es una fruta, son frutas. Pero la verdad está padre saberlo. Entonces resumiendo el tema, si quieres saber de una manera muy simple si son frutas o verduras, nada más pregúntate si tienes semillas. Ya sé que hay excepciones, pero es la manera más simple de hacerlo. Ahora sí, sabiendo todo esto que te dije en el video, puede tener sentido porque el aguacate, la berenjena, el pepino, el tomate, el pimiento morrón, la calabacita o calabacín como tú lo conozcas, el chile y todo esto sean frutas y no verduras. Además, algo de lo que me enteré mientras investigaba para este video es que las aceitunas también son fruta, porque las aceitunas son el fruto que se da del olivo. Además tienen semilla. Pues bueno, espero que te haya gustado mucho este tipo episodio de Plaza Sésamo donde te enseño la diferencia entre frutas y verduras. A mí la verdad que me hizo súper interesante porque es un tema que como que todo el mundo damos por hecho, así como que es súper obvio, o sea, todo el mundo lo sabe, pero nadie se toma el tiempo de investigar. Pero bueno, ya lo investigué por ti y espero que te haya gustado muchísimo porque lo hice con todo mi cariño. Me siento como si fuera a dar un tema para Plaza Sésamo. ¿Sabes si las manzanas son frutas o verduras? ¡Acompáñame! ¡Te digo la respuesta! Ni siquiera se... Ni siquiera se... Ni siquiera está... Fructificación formada... ¿Fructificación? Sí. Y se hacen como si fuera una sola flor. Planta. Fruta. Pepino y todo ese tipo de cosas sean verduras. No, frutas. O el aguacate o las aceitunas sean verd... La fruta, 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 fruta. El pimiento morrón, el aguacate... ¿Dije aguacate ya? No, fruta, 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 fruta,